En esta ocasión estamos aquí en San Blas, él es Genaro. Bienvenido mi Cristian, aquí estamos a tus órdenes. ¿En dónde estamos? En la picantería de San Blas, claro que sí. Aquí está el lobo, y pues bueno, ¿qué es lo que vamos a probar? En esta ocasión vamos a probar una guachila de picantería que está deliciosa. Ay, 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 muy presumido. Vamos a ver qué tal, ¿va? Vas a ver que sí, te va a encantar. Acompáñanos. Hoy vamos a probar el marisco de San Blas en este restaurante. Vamos a degustar la especialidad de la casa, el cual es un aguachile estilo picantería. Pero antes, déjenme hablarles un poco sobre este magnífico puerto, el cual guarda una historia que ustedes han de conocer muy bien. Aquel suceso que Maná popularizó en una canción hace poco más de dos décadas. Y les apuesto que la mayoría de ustedes alguna vez la cantaron. Es más, hasta les cantaré. Así es, les hablo de la loca del Muelle de San Blas. Este puerto tiene una gran variedad de lugares que les aseguro les encantará conocer. Tiene playa, arroyos, estero, historia y una vasta gastronomía que les aseguro la pasarán de maravilla un fin de semana o dos o tres o cuatro. Es más, vámonos a vivir todos para allá de una vez. Como recomendación, hagan caso, ¿eh? Usen repelente para mosquitos, porque aquí hay jejenes y zancudos, pero tranquilos, que esto es parte del viaje. Mira, Cristian, este es el platillo que tanto te he presumido. ¿Qué tiene? A ver. Esta es nuestra especialidad de la casa, camarón fresco y la salsa secreta de la picantería. Muy bueno, siempre nos lo piden. ¿Está picoso? Pues depende. ¿Te gusta el picante? Sí. Entonces no se te base tanto. Oigan, ya llegó nuestro huachile y yo ya empecé. Petro Fuergen me dijo que vinieramos para acá. A mí me habían recomendado otro lugar, pero creo que no le sacamos. Está muy rico. Además que la picantería, lejos de ser un restaurante, que por cierto, es muy ad hoc al estilo de San Blas, puedes venir y pasártela bien a gusto, en la albertita, en la playa. Y la verdad es que aquí corre el aire bien rico, Cristian. Ya, a comer. Está enchiloso. Buenísimo. Chequen nada más lo que me queda. Este caldito está muy, muy delicioso, muy enchiloso, ¿sabes? Estoy muy enchilado. Pero cuando vengan a Tepic, recuerden que ya pueden llegar en 20 minutos al puerto de San Blas, a través de la autopista nueva, y la verdad es que es súper económico. 69 pesos te cobra el ingreso a la autopista, y la verdad es que Tepic ya tiene playa. Yo estoy enchilado, yo sigo en esto. Me lo voy a acabar y ya. No sé a dónde vamos a ir ahorita. Bueno, para un buen mexicano, no está tanto. No, yo sí me enchilé. Bueno, está muy enchiloso, la verdad, sí. Vienen, prueben el caldito, si se lo acaban, les aseguro que se van a enchilar así como yo. Vamos a ir al muelle y ya creo que aquí termina la ruta. Sigan acompañándome. Sigan acompañándome. ¡Suscríbete al canal!